Bueno, en la anterior estuvimos viendo, escuchando, cómo era la relación de San Francisco con lo creado y todo lo que llevaba a él a llamar a toda la creación para alabar al creador. Bueno, ahora en el artículo tercero dice, estoy hablando siempre de Fratelli Tutti, hay un episodio en la vida de San Francisco que muestra su apertura de corazón, que no conoció límites y trascendió las diferencias de origen, nacionalidad, color o religión. Fue su visita al sultán Malik el Camil en Egipto. La que le supuso un sufrimiento considerable, dada la pobreza de Francisco, sus escasos recursos, las grandes distancias a recorrer y sus diferencias de idioma, cultura y religión. Ese viaje, emprendido en el momento de las cruzadas, demostró aún más la amplitud y grandeza de su amor, que buscaba abrazar a todos. La fidelidad de Francisco a su señor estaba a la altura de su amor por sus hermanos y hermanas, sin preocuparse por las penurias y peligros que implicaba, Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que inculcó a sus discípulos, si se encontraban entre los sarracenos y otros incrédulos. En el contexto de la época, esta fue una recomendación extraordinaria. Nos impresiona que hace unos 800 años, San Francisco exhortó a evitar toda forma de hostilidad o conflicto y a que se mostrara una sujeción, esto está entre comillas, humilde y fraterna a quienes no compartían su fe. Bueno, lo que nos está dando es una imagen de un San Francisco dialogante, que va allá a dialogar justo en un momento, como confrontándolo con la época de las cruzadas, y que va a dialogar y que además, yo creo que el punto clave de este artículo, que merece justamente considerar y verlo y confrontarlo, es el que dice, el último, que dijo, nos impresiona que hace unos 800 años, San Francisco exhortó a evitar toda forma de hostilidad o conflicto y a que se mostrara una sujeción humilde y fraterna a quienes no compartían su fe. Esta palabra sujeción es muy fuerte. Por lo tanto, es más que lícito preguntarse si esta idea que se está dando ahora en este artículo se, digamos, compadece con lo que realmente pasó y cómo podemos saberlo. A través de una confrontación con las fuentes franciscanas, que son antiquísimas. Es decir, ¿cuál fue el encuentro San Francisco? ¿Qué nos dicen las fuentes franciscanas acerca de este encuentro tan peculiar de Francisco con el sultán de Egipto? Bueno, en el número 422 de las fuentes franciscanas, yo lo voy a estar traduciendo del italiano, dice que él no lograba darse paz hasta que no consiguiese hacer lo que quería hacer, actuar con intentos cada vez más audaces para llevar adelante su sueño que lo quemaba, ardiente sueño. ¿Cuál es ese ardiente sueño que lo quemaba? El de evangelizar, el llevar a la verdadera fe a los infieles. Y dice, y en el décimo tercer año de su conversión partió para Siria y mientras había tremendas y ásperas batallas entre cristianos y paganos, llevó él consigo a un compañero y no dudó en presentarse frente al sultán. ¿Quién podría describir, dice, pregunta, la seguridad, la valentía con la que estaba delante a quien le estaba hablando y la decisión y la elocuencia con la que respondía aquellos que injuriaban la ley cristiana? Así que estamos ante un San Francisco tremendamente valiente que va, como nos diríamos, a la boca del lobo a verlo nada menos que al sultán y sabiendo que estaban injuriando la ley cristiana. Sin embargo, él va y responde con decisión. Y prima, perdón, antes de llegar al sultán los sicarios, sus sicarios del sultán lo aferraron, lo insultaron, lo maltrataron pero él no temía nada ni amenazas, ni torturas, ni muerte. Y si bien embestido él por ese odio brutal de muchos de pronto lo encontramos frente al sultán con gran honor. El sultán empezó, lo secundó con favores con grandes favores y le ofreció muchos dones porque intentaba convertirlo a las riquezas del mundo es decir, el sultán convertirlo a Francisco pero viéndolo despreciar todo resolutamente y con resolución como si fuese basura quedó profundamente asombrado y lo miraba como un hombre diferente de todos los demás estaba muy conmovido por las palabras y lo escuchaba con mucho gusto esto dice el número 422 acerca de ese encuentro que tuvo él con el sultán en el número 2690 dice lo siguiente cuenta el ministro general de San Buenaventura pensamos que San Buenaventura es contemporáneo que el fraile Illuminato decidió el fraile Illuminato el fraile Illuminato que había sido compañero de San Francisco en su misión al sultán de Egipto solía narrar o comentar estos episodios mientras Francisco estaba en la corte el sultán quiso ponerlo a la prueba a poner en prueba a su fe y la devoción que mostraba tener hacia el Señor nuestro crucificado y un día hizo extender en la sala de audiencias una espléndida alfombra decorada totalmente con un motivo geométrico en forma de cruz y luego le dijo a los presentes llámenlo ahora a este hombre que parece ser un cristiano auténtico si para venir hasta mí pisotea con sus pies estos signos de cruz que están tejidos en la alfombra lo acusaremos de hacer injusticia a su Señor si en cambio rechaza venir le preguntaré por qué comete esta descortesía de no venir a mí llamado Francisco que estaba lleno de Dios y de esta plenitud estaba bien instruido sobre lo que debía hacer eso es lo que debía decir fue derecho hacia el sultán aquel pensando que tenía motivo suficiente para reprocharle al hombro de Dios porque había cometido una injuria a su Señor Jesucristo le dijo vosotros los cristianos adoráis la cruz como signo especial de vuestro Dios ¿por qué entonces no has tenido temor a pisotear estos signos de la cruz diseñados sobre la alfombra? respondió el Beato Francisco debéis saber que junto al Señor a nuestro Señor fueron crucificados también dos ladrones nosotros poseemos la verdadera cruz del Señor y Salvador nuestro Jesucristo y esta es la que nosotros adoramos y la circundamos de la más profunda devoción ahora mientras esta santa y verdadera cruz del Señor nos fue entregada a nosotros a vosotros en cambio os han sido dejadas las cruces de los dos ladrones y aquí porque no he tenido miedo de caminar sobre los signos de la cruz de los ladrones entre vosotros y para vosotros no hay nada en la santa cruz clarísimo el sultán dice en el mismo número 2691.2 el sultán le puso otra cuestión le dice vuestro Señor enseña a los evangelios que vosotros no debéis rendir mal por mal y no debéis rechazar ni siquiera dar el manto a quien os pide la túnica etcétera ahora entonces vosotros no deberías por lo tanto invadir nuestras tierras etcétera responde el beato Francisco me parece que vosotros no habéis leído todo el evangelio en otra parte en efecto está dicho si tu ojo dio su ocasión de escándalo quítatelo y arrójalo lejos de ti y con esto ha querido enseñarnos el Señor que si también un hombre fuese el amigo o pariente o quizás también fuese a nosotros tan querido como la pupila del ojo deberíamos estar dispuestos a separarlo alejarlo a erradicarlo de nosotros si tienta él alejarnos de la fe y del amor de nuestro Dios justamente por esto los cristianos actúan según justicia cuando invaden vuestras tierras y os combaten porque vosotros blasfemáis el nombre de Cristo y hacéis de todo para alejar de la religión a cuantos más hombres podéis si en cambio vosotros quiseis conocer confesar y adorar el creador y el redentor del mundo os amaríamos como nosotros mismos todos los que estaban ahí presentes se llenaron de admiración por la respuesta que él dio entonces vemos qué diferencia hay abismal entre la respuesta de 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 san francisco que está en realidad dando razones incluso a las cruzadas que no podría ser de otro modo es decir en definitiva él sabe la razón de su fe y no podría ser de otro modo porque es un gran santo y lo más importante es que en realidad francisco no fue a dialogar con el subentano sino a convertirlo y a través de él a todos sus súbditos esta es la realidad que me parece que no está no 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 se transmite esta realidad en ese punto 3 bueno aquí nos detenemos alabado sea jesucristo sea por siempre bendito y alabado san francisco rega por nosotros gracias 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 a todos